Oh, oh, we're in trouble Buenos días Buenos días, amigas Ay, te da mucho la luz En una chiquilla Ah, 15 minutos después Se dio cuenta de que estábamos aquí Ay, oiga, ¿no les conté? ¿O sí les conté? ¿Y a qué? Que nos invitó a cenar el vecino el otro día Ay, no Nuestro vecino Nos invitó a cenar Son una pareja de señores mayores Que viven al lado Ajá, y nos invitaron a cenar Y la señora Es tía sobrina, ¿cómo se dice eso? No sé, pero... Bueno, ¿su tío abuelo? ¿Su tío o su abuelo? Su tío bisabuelo Ay, no sé, pero no es tan lejano De Venustiano Carranza Imagínense La verdad la señora es muy guapa Sí, trabajó en las olimpiadas Del 86 Nos enseñó sus fotos Así, muy elegante la señora Sí Y bien buena onda y así Pues ya nos invitaron a cenar Cenamos ahí Echamos una copita de vinito Yo me eché tequila ¿Dónde está? Porque es una borracha Incontrolable Incontrolable Y pues ya Es que el señor Cuando lo conocimos Nos dijo que Pues se había venido a vivir aquí Desde Ciudad de México Y que Pues se le hacía raro Que en Querétaro Casi nunca encuentra periódicos Y le gusta hacer como sopas de letra Y así Entonces cuando encontramos un puesto Pues se los llevamos Y hoy fue la mañana a tocar Pero yo acababa de abrir mi ventana Así poquito Bueno, mi cortina Y me estaba arreglando Y de repente nada más vi que se asomó el señor Y yo ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Mira, ahí hay más Me suerte en ese Parecía salto Sí Y este Y ya fue el señor Y nos llevó unas galletitas Una caja Y ahí me traje unas galletitas Están muy buenas Entonces Siento que la próxima Que le llevemos periódico Nos va a traer otra cosa Y siempre va a ser Porque Porque se rolen la clave delito Porque ya Este Le dijimos que a la próxima Nosotros los vamos a invitar a comer Porque quieren probar las cosas coreanas Y también quieren que vayamos a pasear al centro Y así Y es buena onda a los señores Sí A la señora Y lo bueno es que les gusta a todos La comida Sí, a todos Mejores, amigos Por siempre Yo siempre en un mal rango de edad Para las amistades Pero es un entretenido Te cuentan sus cuando aventuras Y así Ya saben Nos estuvieron contando De todos sus viajes Por el mundo Ajá Que les gusta mucho París Y que Pues así Quieren ir a París siempre Sí Ahorita Fuimos a Leicheville Porque Tienen la costilla en descuento Amigos Entonces vamos a hacer costillas Para comer Y para que la chiquilla Se lleve a su reventón Y Vamos a la tienda coreana Y ya al café Al café A lo mismo de siempre Lo mismo De todos los días Sí Trabajar y mudarse Trabajar Oye ya sabes que estaría chido Saliendo del café Hacer una copichuela Con tus Fuerzas de Querétaro Una copichuela Hoy lléguenle todos Al café Cada quien trae su trago Bye Imagínate Pero estaría padre Hacer algo así ¿No? Pero una copichuela Una copichuela En algún Como Varecito O restaurantcito Unas alitas Unas bongles Unas bongles Sí Estaría padre Organícense Orale A ver Pongan lugares No sé Ah creo que estamos en vivo No pero bueno Pueden poner en los comentarios Ah sí A ver si se escucha Porque se oye mucho Pum 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 Ah oigan Por cierto Ayer ya ven que pusimos Su colchón ahí No durmió tan bien Y estuvo chille Y chille Por su colchón No pero yo creo Que son las almohadas No hombre ya Eres tú Yo por eso mejor No cambio el mío Para estar ahí No hombre Yo duermo bien En mi colchón Y en chueca Te lo juro por Dios Que yo no duermo En chueca Antes tenía una Una colchoneta De memory Fue un pedazo Y era el colchón más rico Con ese colchoneta Pero te juro por Dios Que yo no duermo incómoda No No Yo dormí en el piso Bajo un puente Bueno tú sí dormí en el piso Sí yo sí dormí en el piso Muy coreano el asunto Pues sí No nos alcanzaba Para dos camas Miren amigos Nunca les habíamos enseñado Por aquí También aquí es donde vivimos Nada más que más adelantito Donde ya todavía no hay civilización Mira aquí Guau Por aquí se alcanza a ver Hasta Michoapan Ah pues aquí es donde Subimos a ver casas ¿No? ¿No era esta? No era ese Ay sí Ya se me está Oye está súper padre La vista aquí Sí Por ahora Mira por las golondrinas No nos vamos a echar una Que está en el carajo Mira Oye tú te lo puse Oye en Bolivia ¿Verdad? Sí Miren amigos Venimos a ver el club de golf ¿A cuánto cuesta la clase? Oiga Las venden sueltas No, sí está padre Oigan Pero los lunes no abren O sea es nuestro día de descanso Y no abre el club tampoco ¿Qué les pasa? Mira qué bonitas flores esas Son como tulipal Mira ahí hay más Aquí vanoslos Allí sí nos enronchamos ¿Qué importa? Eso parece guauzontle ¿Guauzontle? ¿Qué es eso? ¿No lo conoces? No Una cosa que son unas ramas que se comen Oye pero son puros fraccionamientos ¿No hay que compras un terreno y hagas tu casa? Pues no No he visto No, no Trabajo en ventas y bata Oiga Si traigo un uniforme Pero es de otra cosa No voy a decir a Tabata Oye Tamara 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 Digo Dame trabajo No ¿Qué? Lunes y martes Lunes y martes Ay sí miren Que casi sí venden muchas casas De bienes raíces Bueno a ver Dale sí Puede ser ¿no? Sí Ya te dije que tú eres la única Tú eres la única que tiene el Que tiene ¿Cómo se llama? Ese carisma Carisma A ustedes también Nada más que les da frontera No Nosotros Parecemos payasitos Que es diferente O sea Qué hermoso Oigan Bueno Adiós ¿Por qué nunca nos despedimos? Bye Ya vale cortas así Sí Gato No te vayas a colgar ¿Qué te pasa? Suelta ¿Qué creen? Que Jessy dijo que no le gusta su cuarto Y me está haciendo cambiarme de cuarto Ay ¿Cuándo iremos a terminar este Sin fin De cambiadas? Que le entra mucha luz Voy a cambiar su ronda A ver Ya terminamos De pasar nuestras cosas de un cuarto a otro Después de que la otra Se deschavetó Mírenla Mírenla Como loca Jugando con su Barbie Ahí Ay adiós Está muy raro eso Y ahorita mi cuarto Y más o menos va Pero gato ya Mírenla Miren Esta planta me la regaló Marta Que fue Quien me hizo el bordado De Día de Muertos ¿Se acuerdan? Y pues aquí va a ser como Lugar de plantas Todavía tengo cosas desordenadas Pero Pues ahí vamos Despejido Y baño Porque me voy a bañar Miren Bye Amigos Mi teléfono No quiere grabar La cámara de atrás Y Estoy editando Este video Miren Donde les enseño Que nos cambiamos De cuarto Pero Pues no lo terminé Porque después de eso Tuve mi sesión De terapia Y Pues ya No grabé nada más Eso fue El Lunes Hoy es jueves Y Mañana Me van a poner La vacuna Me toca ir en la tarde Así es que estoy muy nerviosa Me Dijeron Muchas personas Que Pues tuvieron Temperatura Dolores de cabeza Fiebre y así Fiebre y temperatura Entonces Este Por ahí me dijeron Que me tomara dos Aspirinas Me dieron baño Y me pusiera A descansar Así es que yo mañana No voy a ir al café Esperemos que no pase nada Y ya tengo mis aspirinas listas Así es que Este clip Lo van a ver en ese video Y ya Mañana Lo de la vacuna A ver No sé si puedo grabar Como esté Ya les enseño El tapiz El tapiz Porque voy a forrar Otra vez Mi escritorio Con el mismo Que es como de mármol Blanco Porque Mi escritorio Se lo quedo Ya así En el cuarto Porque ya estaba Montado Y Pues yo creo que Si mañana No me siento mal Estoy aquí en la casa Por forrar Ya mi escritorio Para poner mis cosas Porque no hemos Montado tampoco La tele Porque no hemos Decidido Que tele Se va a quedar aquí Porque hay dos Y una se va a ir Al café Así es que Eso es todo Ya son las once Y cachito Así es que Ya me voy a ir A mimir Y Ahí está Ramses Mírala Ay mira La cosita bonita Ay que mucha Así es que Bye Bye